¡Cara es el rumbo! 7 y 30 minutos, regresamos para cerrar formalmente en el colofón, en el posfacio del programa, en el exergo Isidro, es decir, fuera de la hoja. Para cerrar este inicio del rumbo de la mañana. Tú sabes que me apena ver a profesionales de la conducta humana en un rifirrafe que no tiene sentido, rumbo, ni lógica. Un enfrentamiento entre dos mujeres brillantes. No debe ser. Arreglen eso amistosamente. Recuerden que ustedes son moduladores de conducta, reguladores de alguna manera. Más se hace en comunicación abierta y pública. El psicólogo es un excelente terapeuta. De la persona y de la familia, de la sociedad. Porque hay que llegar a un nivel, eso es, de discusión. Donde las ofensas sean la moneda de cambio y la tirantez y hasta el odio. Perfore la razón, no lo entiendo. A las psicólogas brillantes y buenas que son y que hacen su trabajo, cada cual en su área, arreglen eso amistosamente. Es un ejemplo muy pésimo. Señores, mi comentario de fondo. Miren, ayer yo me refería a la construcción de mi canal de YouTube de la Nueva Victoria. Ahí, como dice la Biblia, no puede quedar piedra sobre piedra. Todo tiene que ser investigado. Pero investigado con seriedad, con profundidad, con responsabilidad. Hay muchas críticas y espacios oscuros y dudas que rodean esa construcción, hecha casi al vapor y de forma muy cuestionada desde el inicio. Se habla de muchas firmas, incluyendo la firma constructora del ministro de la presidencia, el señor Macarrulla. Nada personal, nada político, ni de ninguna otra especie. Pero él es el primero que debe dar muestras de transparencia y de rendir cuentas. Porque ocupa un cargo público y porque es pagado con dinero público. De modo que la exigencia que mucha gente seria, hablo de gente seria y de personalidades, instituciones, que se refieren al tema, la manera en cómo lo hacen tiene mucho sentido y es muy compromisario de la transparencia. Si hay uno que debe dejar todo en claro y sin ningún tipo de dubitación, duda o resquemor, se llama el ministro de la presidencia. Pero son muchas las compañías que participaron allí. Y a ojo vista técnico dicen que se trata de una sobrevaloración incalculable en una infraestructura que además se construyó en un espacio que no era adecuado para eso. El gobierno ya compromete responsabilidad pública. Porque además de que está obligado a transparentar y a decir que encontró en ese sentido, ordenando una auditoría técnica, financiera y sobre la obra misma, también está obligado a que su ministro rinda toda la cuenta que exige la ley y que demanda la sociedad. Esa es una obra rodeada de muchos espacios grises y de respuestas que no han llegado, de muchas preguntas sin respuesta. Apenas, señores, sinceramente, apenas, un país donde el hábito común y la costumbre pública es la ventaja, la ventaja que da el poder. Eso es propio de una sociedad atrasada, ígna, de una sociedad, prosternada de la peor manera. Este país tiene que terminar con una vieja página sucia y desacreditada donde la función pública es un espacio y oportunidad de ascenso a cualquier precio. Este país no puede seguir en esto. No importa que haya crisis económica, financiera, sanitaria, la República Dominicana tiene de una vez y por todas que encaminarse por el sendero del respeto a la ley y del respeto a los fondos y los recursos públicos. No se trata de que se llame Macarrulla, Juan, Pedro o Lucas. Es de quien sea. Tiene que rendir cuenta y tiene que dejar fehacientemente y de forma convincente que actuó con claridad, sin ventajismo ni oportunismo de ocasión.